Gracias a la ralentización de la propagación de la pandemia en Tierra Santa, muchos fieles de diferentes ciudades y pueblos han acudido en masa a la Iglesia de San Jorge en Lot. Son muchos los que tienen una devoción especial por este santo. He venido de Jaifa para pedir la intercesión de San Jorge, para protegernos de todos los peligros y la pandemia a la que nos enfrentamos, pero también para ayudar a mi esposo y a todos los enfermos en su curación y a todos aquellos que necesitan fe y amor. Le pido a Dios que le ayude y le conceda salud y bienestar. Hemos venido de Nazaret a Lida para asistir a la misa de San Jorge Mártir, una oportunidad para desear felices fiestas a todos los que llevan el nombre de Jorge, Jeries, Georgios o Gheorghete. Para la ocasión, la misa fue presidida por el arzobispo Aristarcos, secretario general del Patriarcado greco-ortodoxo de Jerusalén, junto a un grupo de sacerdotes y en presencia de numerosos fieles. El mensaje de San Jorge Mártir es siempre y especialmente hoy la fe en Cristo. Mostró su fe y no tuvo miedo, fue martirizado y entregó su vida a Cristo como Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. El arzobispo Aristarcos explica por qué los restos de San Jorge fueron trasladados a la ciudad de Ló. Porque esta es su tierra, su madre era palestina. Esta celebración se caracteriza por ritos especiales, en particular la presentación del cumplimiento de los votos hechos al santo. Algunos niños para la ocasión visten a la manera de San Jorge, para cumplir los votos hechos por sus padres o para obtener la bendición del santo. Hice un voto, si tenía un hijo llamaría a mi hijo Jeries, así que hoy lo he vestido con el vestido de San Jorge. Para recibir una bendición especial, algunos fieles se reúnen en la iglesia y lucen un collar de hierro que, según la tradición, perteneció al caballo de San Jorge. Los fieles vierten aceite sobre la tumba del santo, ubicada en la parte trasera de la iglesia, y se llevan un poco para bendecir a sus familias. Scouts de diferentes denominaciones desfilaron frente a la iglesia, con sus coloridas ropas y su música animaron la celebración. Hoy la memoria de San Jorge une a todos los ortodoxos griegos, a todos los cristianos y a todas las personas de la ciudad. Recibiremos su bendición si hacemos de San Jorge un modelo de vida para nosotros. Que tengáis una feliz fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!